El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Santo Evangelio según San Lucas. Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Señor, váyanse. Y hemos venido celebrando muchos acontecimientos de Cristo, de la Virgen, de los santos. Hemos celebrado muchos sacramentos, la Eucaristía, el bautismo, confirmas. Es decir, es un año que terminamos de la Iglesia donde se ha manifestado la misericordia de Dios. Y nos disponemos a iniciar ya el próximo domingo un nuevo año de la Iglesia con el tiempo de Adviento. En el mensaje de nosotros los obispos, en el número 5, en el mensaje de Adviento, nos animan a continuar en este tiempo de Adviento en actitud de oración, viviendo la liturgia del tiempo de Adviento como un tiempo de oración y de reflexión caracterizado por la espera vigilante. Es decir, tiempo de esperanza y de vigilia, de arrepentimiento, de perdón y de alegría. Vamos a tener nosotros con estos temas un retiro que es virtual. Cada uno puede reunirse en la parroquia o conectarse en la parroquia, en su parroquia, para vivir este retiro el 10 o el 11, el 10, sábado 10 de diciembre, para que nos preparemos. También celebrar con mucho fervor en cada parroquia, en cada sector, en cada capilla, en cada área pastoral, en cada familia, como iglesia doméstica, los novenarios a la Inmaculada, haciendo su altar, y a la Virgen de Guadalupe, y al Niño Dios, elaborando el nacimiento. Ese es el tiempo que empezamos el próximo domingo, pero hablemos de la fiesta de hoy o de la solemnidad de hoy, que es Cristo Rey. Es un Rey diferente al del mundo, o a los del mundo. Él mismo lo dice, mi reino no es de aquí. Mi reino comienza aquí. No es como los reinos de la tierra que nos hablan de poder, de dinero, de armas, de fama. Esos son los reinos del mundo. Pero nos extraña que este reino de Jesús, hoy día de su reinado, día de Cristo Rey, hemos leído el Evangelio de Jesús en la cruz. Entonces, si el Rey en la cruz, es un reino de gracia y santidad. Porque lo que sucede en la cruz, donde Cristo da su sangre, su vida, es que Él ha tomado tus pecados, mis pecados, los pecados de cada uno de nosotros, los ha cargado sobre sus hombros, y en la cruz dicen, Jesús, ahora mátenme. Él, cargando los pecados, muriendo en su carne, da muerte al pecado. Porque el pecado necesita un cuerpo. Para pecar, si vas a fornicar, si vas a robar, si vas a matar, si vas a hablar mal del prójimo, se necesita una lengua, tu cuerpo. Si no, no es pecado. Se tiene que dar en un cuerpo. Y para destruir el pecado, también tiene que darse en un cuerpo. Que es el cuerpo de Cristo en la cruz, que muriendo, le da muerte a todos nuestros pecados, y vence. Vence al pecado y vence a la muerte en la cruz. Y por eso es rey. Y por eso es un reino de santidad. Es un reino de gracia. Porque ahí en la cruz, nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y nos da, y nos hace entrar al reino del amor, al reino del perdón, al reino de la gracia, al reino de la vida, al reino de la santidad. Y yo quiero, pues, felicitar a estos jóvenes, a estas familias que hoy se confirman, porque van a recibir el día de Cristo Rey, de Cristo en la cruz, esa gracia, esa santidad, ese Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, a recibir la salvación en la cruz, a recibir a este rey en nuestra vida, San Pablo dice claramente, cuando ustedes reciben el Espíritu Santo en sus cuerpos, cuando reciben el perdón de los pecados por medio de Cristo en la cruz, murió también en cada uno de nosotros el hombre viejo. El hombre viejo es el hombre del pecado, que se emborracha, que lleva un desorden, en desorden su vida, o que dice malas palabras, o chismes. Cada uno puede ver su hombre viejo, sus egoísmos. San Pablo dice, una vez que Cristo ha muerto por nosotros y derrama su sangre y derrama su Espíritu, como sucede hoy aquí, queda atrás ese hombre viejo y nace el hombre del Espíritu. Hoy seremos llenados del Espíritu. y ya no va a dominar en nosotros los criterios del mundo. Ya no vas a vivir más según la mundanidad. Vas a vivir ahora según los criterios del Espíritu de Dios. Y ese es el reino de Dios. Vamos a tener ese reino dentro de nosotros porque en ustedes hoy va a morar el Espíritu Santo y va a vivir el Espíritu del Señor y va a reinar Cristo, su gracia, su santidad. y este mensaje es actual porque hoy más que nunca en este tercer milenio necesitamos la gracia y la santidad para transformar el mundo. Solamente muriendo en la cruz Cristo nos trae la salvación, la gracia, la santidad no se pone a pelear, no se, no logra esta santidad o esta gracia o este Espíritu Santo poniéndose a hacer violencia. Lo hace muriendo por nosotros, lo consigue la santidad y la salvación muriendo en la cruz. Pues esto se va a concretizar hoy en la confirmación por medio del Espíritu Santo que baja a nosotros nos vamos a a a a tener a Cristo como Rey de nuestras vidas. Yo les felicito pues porque en el bautismo recibimos esa llamada a la santidad a vivir en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hoy en la confirma le decimos que sí. La palabra confirmación es decir sí al plan de Dios. Cuando uno dice después que lo han invitado yo te confirmo ahí te confirmo y cuando le confirma uno está diciendo que acepta que sí que va a asistir. Así es lo que va a pasar hoy. Todos nosotros especialmente los que se confirman hoy están confirmando a Dios que van a ser colaboradores de su proyecto de su plan de su reino que van a hacer crecer su reino aquí en su casa en su familia en su barrio en su parroquia y esa es la misión nuestra no solamente guardar este reino de Dios de santidad y de gracia sino que transmitirlo a otros hacer crecer y ese es el reto más grande que tenemos hoy como iglesia hacer crecer el reino de Dios y nosotros como confirmados tenemos ese deber y también el derecho de hacer crecer el reino de Dios así que les animo a que este Cristo rey en la cruz este reinado de Cristo nosotros los confirmados lo continuemos lo hagamos crecer viene como una cadena desde Cristo que murió en la cruz después los apóstoles los discípulos después las comunidades después los bautizados los confirmados vienen haciendo crecer el reino de Dios haciéndolo presente en el mundo de hoy no nosotros no podemos ser una generación que corta esa cadena que deja de crecer el reino de Dios que detiene el reino de Dios nosotros los bautizados y confirmados trabajamos y debemos trabajar más duro para construir ese reino de Dios esa gracia y esa santidad esa vida de Dios esa docilidad al Espíritu Santo hacerlo crecer ese es el reto y en eso consiste este sacramento de la confirmación y de la Eucaristía hacer recibir el reino de Dios y hacerlo crecer en nuestro corazón y en todo lo que nos rodea en el trabajo en la familia en la comunidad les animo pues a que con entusiasmo ahora y con fe y con verdad renunciemos a la mundanidad renunciemos al pecado renunciemos a la vida desordenada renunciemos al hombre viejo diciendo si renuncio y vamos a hacer también la profesión de fe uniéndonos a Dios que estamos dispuestos estamos disponibles para continuar construyendo el reino de Dios como sus discípulos m a a a a a